Buenas tardes, amigos de Periódico El Sol. Hoy nos encontramos con Frank Villanueva, quien es el director de la Fundación de Limitados Visuales en Colombia. Hola, Frank, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy contento de estar aquí en este maravilloso espacio. Y bueno, el día de hoy voy a estar con una invitación importante. Ahora mañana, 7 de marzo, nos acompañó en la carrera contra la ceguera. Se va a realizar en el túnel, en el túnel de Crespo a las 7 de la noche. Frank, cuéntame un poco quién eres tú, cómo es tu historia, cómo haces parte de esta carrera de Corramos Juntos contra la Ceguera. Mi nombre es Frank Villanueva, soy del municipio de Montez, Bolívar. Voy a preparar hace 18 años, en 1997, 19 años aproximadamente. A través de estudios profesionales de Vigiladoría Cónica y terminando estudios de aparición de Trondegán en mi vida, que se llama el retorno suplementario. Pues, voy a ir gradualmente llevándose de vista. Luego que en un proceso de superación personal y demás, en el año 2013, lo dejo formar la fundación de Vigilador y Vigilador de Colombia, en donde realizamos procesos de formación musical para niños y la única de la capacidad social. Soy músico de Vigilador. Cuando obtuve la enfermedad, pues, tuve ese debate en mi carrera, en mi música, me decidí por la música, creo que fue la mejor versión que tuve formar. Y cuando empecé en este proceso de rehabilitación, conocí mucho de la discapacidad visual, me enamoré de la discapacidad. Surgieron muchos interrogantes, y es cuando decidí crear otro espacio en donde niños y jóvenes con discapacidad visual pudieran encontrar la posibilidad de aclarar música. Gracias a este trabajo, tenemos una gran orquesta, concapada por los 20 jóvenes de discapacidad visual, todos nos formamos de cero en la música. Y el año pasado, tuvimos la bendición de ganar el reconocimiento de Titán Caracol en la categoría de Cultura. Gracias a este trabajo, y bueno, esto fue bien el motivo porque APE, donde se fue un programa de retina de Vitria, donde se fue un programa de retina de Vitria, donde se fue un programa de Navarro, y nos escogieron por el trabajo que hacemos de prisión con las personas con discapacidad visual. Y esta actividad, en la carrera contra la ceguera, básicamente lo que busca es unificar, y significar a la colaboración con discapacidad visual, de que todas las capacidades que tenemos las personas con discapacidad visual, cambiar esos imaginarios, efectivos, erróneos, de todos los tipos que hay acerca de la colaboración, y que somos capaces de hacer cualquier actividad, de tipo deportiva, de tipo artística, educativa, laboral, de familia, entre muchas cosas más. Entonces, esa es la invitación a que todos los compañeros nos puedan acompañar. Esta es una carrera, es una actividad muy novedosa. ¿Por qué? Porque es la única que se ha hecho en Colombia esta segunda edición, y también aquí en Cartagena, la única que se ha hecho en el 2017, en aquel entonces se escogió como líder de la actividad a una organización también de Rosana con discapacidad visual, con sede de Marbequín, y en esta ocasión nosotros somos los acostumbrados, somos locales y queremos contar con el apoyo de toda Cartagena, a personas como, sin discapacidad, profesionales, estudiantes, familiares, amigos, y es muy fácil, simplemente tienen que inscribirse en la página de acorex.org, y desde allí hacen su proceso de inscripción y reclaman su camiseta para participar y correr contra las 6 de la mañana, 7 de marzo, a las 7 de la noche. Y lo más importante, al finalizar esta carrera vamos a estar con nuestra buena música, nuestra orquesta, dando el toque musical a esta actividad, a toda la orquesta Amazon de Cartagena, mostrando todo su talento. Fran, muchas gracias por la entrevista, por todos los detalles que nos han regalado sobre la carrera, esperamos que sea totalmente exitosa y pues que sigamos siendo parte de esto que es bastante importante para la ciudad y para el país. Claro que sí, gracias por este espacio, gracias por el apoyo, estamos en ese camino a formar las vidas de las personas con discapacidad visual. Y bueno, ya saben, esperamos la indicación que es para todas las personas con discapacidad, amigos, familiares, profesionales, estudiantes, para todo el mundo, es la cualificación y esperamos contar con la presencia de todos. Muchísimas gracias.